Vamos con el anunciado, lo habíamos mencionado, 15 expertos de la Unión Europea se encuentran en territorio boliviano para coordinar las acciones de mitigación de los incendios en la chiquitanía de nuestro país. En los siguientes días también van a llegar 40 bomberos especializados de la Unión Europea. Autoridades de la Unión Europea manifestaron que constantemente están en coordinación con Bolivia e intensifican las relaciones luego de los incendios registrados en la chiquitanía. Es por ello que 15 expertos de la Unión Europea trabajan en coordinación del gobierno nacional para sufocar las llamas. Como consecuencia, hoy en la mañana, en la madrugada, llegaron dos equipos de expertos de apoyo humanitario, un equipo de siete personas europeas con perfiles diferentes, como la supresión de fuego, como logística, como meteorología, y también un segundo equipo de seis personas que están cargados de preparar la ligada de 40 bomberos europeos en los días que vienen. Estos bomberos son muy especializados y van a reunirse con las fuerzas bolivianas para suprender los fuegos. Además, se prevé que lleguen muy pronto 40 bomberos, cuatro drones y helicópteros para coadyuvar las labores. Además, hemos movilizado un equipo de cuatro personas con cuatro drones para llegar aquí, y juntos con las imágenes de satélites que ofrecemos a Bolivia de nuestro sistema copérnico, para evaluar el daño, el desarrollo, la infraestructura, o cómo mejor acceder a los fuegos y combatirlos, y sorprenderlos. Gracias. Gracias. Gracias.